Damos inicio al acto de premiación para premiar la primera categoría de menos 54 kilogramos. Medalla de bronce, brazo Jaime David Reyes Pie, Fuerza Aérea de República Dominicana. Medalla de plata, brazo Félix Martínez, Armada de República Dominicana. Medalla de oro, brazo Christopher Reyes Pie, del glorioso Ejército de República Dominicana. Medalla de oro, brazo Félix Martínez, reyes pie, del glorioso Ejército de República Dominicana. Medalla de oro, brazo Félix Martínez, reyes pie, del glorioso Ejército de República Dominicana. Medalla de república Dominicana. Medalla de bronce, sargento mayor Alexis Díaz, policía nacional. Medalla de plata Marinero Fraily Mora Armada de República Dominicana Y Medalla de oro Razo Esmeilin Pérez El glorioso Ejército de República Dominicana Y Medalla de oro Razo Esmeilin Pérez Ejército de República Dominicana Y Medalla de oro Y Medalla de oro Categoría Fly Menos cincuenta y ocho kilogramos Medalla de bronce Sargento Edward Cordero Del ejército Del ejército De República Dominicana Medalla de plata Cabo Jesús Graciano Fuerza Aérea de República Dominicana Medalla de plata Cabo Jesús Graciano Fuerza Aérea de República Dominicana Fuerza Aérea de República Dominicana Medalla de oro Marinero Marinero De la Armada de República Dominicana Una profesión honorable Menos ochenta y siete kilogramos 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 Premia General de brigada Delio Colón Rosario Presidente del Círculo Deportivo De las Fuerzas Armadas Y la Policía Nacional Medalla de bronce Cabo Brian Hill Fuerza Aérea de República Dominicana Fuerza Aérea de República Dominicana Fuerza Aérea de República Dominicana Medalla de plata Marinero Tomás Milanés, Armada de República Dominicana. Medalla de oro, Sargento Moistés Hernández, del glorioso Ejército de República Dominicana. Categoría Batam, menos 63 kilogramos. Categoría Batam, menos 63 kilogramos. Medalla de bronce, Cabo Jorge Febrier, Policía Nacional. Medalla de plata, Cabo Jorge Febrier, Policía Nacional. Medalla de plata, brazo Pedro López, Ejército de República Dominicana. Medalla de oro, Cabo Saúl Tavera. De la gloriosa Fuerza Aérea de República Dominicana. Razo Pedro Yosef, Ejército de República Dominicana. Medalla de oro, Cabo Saúl Taveras, de la gloriosa Fuerza Aérea de República Dominicana. Menos 68 kilogramos. Menos 68 kilogramos. Nelson Acevedo, Armada de República Dominicana. Medalla de plata, brazo Carlos Reyes, Fuerza Aérea de República Dominicana. Medalla de oro, Cabo Bernardo Pie, del glorioso Ejército de República Dominicana. Categoría Werther, menos 80 kilogramos. 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 Medalla de plata, brazo Carlos Reyes, Fuerza Aérea de República Dominicana. Medalla de plata, brazo Carlos Reyes, Fuerza Aérea de República Dominicana. Medalla de oro, Cabo Bernardo Pie, del glorioso Ejército de República Dominicana. Medalla de plata, brazo Carlos Reyes, Fuerza Aérea de República Dominicana. Medalla de plata, brazo Carlos Reyes, Fuerza Aérea de República Dominicana. Medalla de bronce Marinero Michael Tapia, Armada de República Dominicana Medalla de plata Cabo Michael Orozco, Fuerza Aérea de República Dominicana Medalla de oro Medalla de plata Cabo Michael Orozco, Fuerza Aérea de República Dominicana Medalla de oro Gasco Pedro Martínez, Fuerza Aérea de República Dominicana Rasco Pedro Martínez, del glorioso Ejército de República Dominicana Categoría ¿Qué te van a hacer? Dime más, Magui, ¿qué te van a los otros? ¿Qué te van a ir? Rasco Estequiel Rocio, Ejército de República Dominicana Medalla de oro Marinero Luis Fiel, Armada de República Dominicana Con una profesión honorable Medalla de plata Rasco Estequiel Bocio, Ejército de República Dominicana Medalla de oro Medalla de oro Marinero Luis Fiel, Armada de República Dominicana Una profesión honorable Yro Sargento por favor Sargento por favor Re ¡Miguel! 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 ...de campeón! ¡Un, dos, tres! ¡CAMPEÓN! ¿Por cuántos años? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fíjense, carajo! ¡Fíjense, carajo! ¡Fíjense, carajo!